1, 2, 3, 4 Mauro Bosquera Ahí Pa' vacilar Mauro Bosquera Ahí No puedo negar que me encanta No puedo negar que me gusta Y yo tengo que expresarlo Todo lo que contiene me gusta, me gusta Se las voy a presentar Y a entender que no lo puedo negar Aquí la tienen y es mi morena Donde yo estoy si no la llevo ella llega Somos el complemento perfecto Oye me alegra Aquí está tu negro Es la dueña del sabor La que me pone a gozar Y yo ya no lo puedo negar Y yo ya no puedo Y yo ya no lo puedo negar Y yo ya no puedo A mí me encanta como cocina Me trae loco y me fascina Ella le pone el sabor y la sabrosura En la cereza del pastel Y yo ya no lo puedo negar Ya no lo puedo negar, yo no puedo Y yo ya no puedo Pero que ven y ven Asomate mi amor Asomate al balcón Que te traje serenata Para alegrarte el corazón Y yo ya no lo puedo negar Y yo ya no lo puedo Vacilando con la punta del pie Y yo ya no lo puedo Que yo no puedo negar Que me encanta Y yo no, no, yo no lo puedo negar Yo no lo puedo negar Y yo ya no lo puedo negar Ya la la, ya la la Y yo ya no lo puedo negar ¡Ay!